El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió el jueves a las críticas de una noticia falsa que difundió por sus redes sociales sobre la vacuna contra COVID-19, en la que se aseguraba que el inmunizante estaba asociado con el SIDA. Me acusan de todo, incluso un artículo que leo en una revista, me acusan de hacer noticias falsas. Todos son noticias falsas, todo es acto antidemocrático. Durante su discurso, Bolsonaro defendió la libertad. Tenemos algo más importante que nuestra vida, es nuestra libertad. También tachó al reporte de la Comisión Parlamentaria de Investigación de Payasada durante una entrevista en una radio brasileña. La Comisión del Senado aprobó el martes un informe que recomienda inculpar a Bolsonaro de graves delitos como crímenes contra la humanidad por la gestión de la pandemia, y pidió además suspender el acceso del presidente a sus cuentas en redes sociales, por citar información falsa sobre el COVID. Además, dijo que las conclusiones de la Comisión pueden desestimular las inversiones y el turismo en Brasil.